Hola, bienvenido, yo soy Mariby González y este es mi canal de manualidades. En el tutorial de hoy vamos a pintar pulseras de copiel de una forma súper fácil y muy muy chula. Así que si quieres aprenderlo, quédate a ver el vídeo. Para este trabajo vamos a utilizar las pinturas acrílicas de la marca Liquitex. Tenemos este color que es un azul eléctrico y esta cajita con la gama de colores básicos. En el trabajo de hoy vamos a decorar estas pulseras de copiel que miden entre 20 y 22 centímetros. Más tarde les pondré un botón de plástico para que haga de cierre. Cogido color blanco, color rosa y color menta. Para decorarla voy a utilizar la Gelly Plate. Pongo un poquito de pintura y la voy a extender con el rodillo. Para dar una base azul a la pulsera, pongo la eco piel sobre la pintura y hago presión con las manos. Más tarde voy a añadir algo más de decoración. Vamos a probar otra técnica diferente para otra decoración. Ponemos unos puntitos de azul. La extendemos con el rulo. Y ponemos un stencil sobre la pintura. Ahora con otro papel voy a colocarlo encima del stencil para quitar pintura de encima. De esta forma quedará marcado el dibujo del stencil sobre la pintura. Y ahora ya tenemos marcado el dibujo del stencil en la pintura. Así que ahora vamos a poner la pulsera para marcar la impresión. Vamos a marcar una, apretamos con el dedo. Y ahora se queda marcado el dibujo con la pintura azul en la pulsera. Veis que chulo, vamos a hacerlo otra vez. Volvemos a colocar la pulsera, apretamos con los dedos y se va a quedar marcada la impresión de la pintura. Y al levantar ya tenemos marcado el dibujo en esta pulsera también. Ahora vamos a utilizar el color rojo. Lo extendemos muy bien con el rodillo. Y ahora vamos a marcar con un sello unas texturas para que se queden marcadas en la pulsera. Y ponemos la pulsera sobre la pintura que tiene la impresión que hemos marcado con el sello. Ahora vamos a probar con el color amarillo. Vamos a mezclar con un poco de rojo que aún tenía el rodillo para que se nos quede de dos colores. Y volvemos a poner un stencil sobre la pintura. Y sobre el stencil un papel para restar pintura de encima. Al retirar el papel y el stencil ya nos queda la pintura con la impresión. Y ya podemos poner la pulsera para dejar la impresión sobre la ecopiel. Fijaros que chulo queda. Ahora vamos con el otro trozo de ecopiel la vamos a poner en la parte que está más naranja. Hacemos presión con los dedos para que se quede bien marcado. Y levantamos la pulsera. Fijaros que chulo. Ahora lo vamos a hacer con el color negro. Ponemos el stencil encima y con el papel vamos a quitar pintura del stencil. Al levantar el stencil se nos queda ahí impreso el dibujo. Y ya podemos imprimir sobre las pulseras. Podemos pasar la pulsera una o varias veces. Si vemos que no ha quedado bastante completa la impresión. Podemos pasarla varias veces por la zona que no se haya quedado bien cubierta. Han quedado muy chulas. Y ahora vamos a dejar que se seque la pintura. Y ya solo me queda poner los broches para que cierren. Esta maquinita de poner broches la compré en Amazon. Así que os dejaré el enlace por si estáis interesados. Si no os gustan este tipo de botones podéis poner cualquier tipo de broche de pulsera. Como veis es muy fácil poner los broches. Son una especie de alicates. Y los brochecitos vienen en cuatro piezas que tenéis que juntar. Viene además con una caja con un montón de broches de muchos colores. Y ya tengo las pulseras. Fijaros que chulas las pulseras terminadas. Como veis han quedado chulísimas. Nada más espero que te haya gustado. Y si es así dejadme un comentario, dale a like. Y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido. Un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!